arte art obra amanda retrato portrait realismo base hoja de alto gramaje áspera de 350 gramos base 350 gramos ron geabwe blade técnica mixta pasteles pastel hoy pasteles secos dry caques pintura acrílica acabado mate acabado laca brillante los y lacquer finis marcelo rubens balboa art art artista plástico montevideo uruguay art 2024 vídeo detalles artista plástico montaje de arte y de parte del artista plástico montaje y de parte del club artista plástico montaje y de parte marcelo rubens artista plástico montaje muy complejo y recuerdo que el arte es sentir crear creándose, plasmar poesía, sin una sola letra.